Bueno, buenos días a todos, buenos días a todos los medios que nos acompañan y buenos días a toda la comunidad de Salto. Hoy nos reúne, digamos, brindarles una información muy importante desde el hospital. Un tema conocido y que nos ha tenido en vilo en otros momentos también y es el tema del déficit que tenemos del servicio de pediatría y fundamentalmente de la cobertura de las guardias de pediatría. Hace, desde el año 2016, que el municipio y el hospital tienen declarado la emergencia en el sector de pediatría y hay momentos donde esa emergencia se agudiza y justamente enero, febrero, fines de diciembre, suelen ser los principales meses donde esto se presenta. Les queremos contar que no vamos a tener cobertura de guardia de pediatría. El día viernes, o sea, mañana 12, en el horario de 8 a 13 y a partir de las 20 horas del viernes hasta las 20 horas del sábado. Bien. Así les iremos avisando cuando tengamos algún otro déficit para que la población esté sabiendo qué es lo que nos pasa y qué es lo que les pasa. ¿Por qué? Porque somos una comunidad y la salud de nuestra comunidad depende del accionar del efector de salud, pero también del accionar de nuestra comunidad, porque somos una comunidad. La falta de pediatras que cubran la guardia es multifactorial y ya lo hemos hablado algunas veces y no me quiero detener en eso en este momento. Pero sí quiero decirles que ha fallecido un pediatra, el doctor Cabrejo. El doctor Cabrejo era un pediatra que cubría las dos guardias, jueves y viernes, 48 horas, y durante 10 meses no faltó un jueves ni un viernes. Viajando desde Capital Federal para prestar atención en nuestro hospital. No quiero dejar de reconocerlo porque además nuestra comunidad está muy golpeada y muy dolorida por su fallecimiento. También quiero decir que se enfermó de COVID el doctor Valdivia, que es un compañero de guardia del doctor Cabrejo y que todavía está en recuperación. Así que tenemos gente fallecida, gente enferma y también tenemos profesionales que están con licencias obligatorias, por enfermedad, por maternidad, que a su vez nos comprimen la cantidad de pediatras disponibles. Y así hay un montón de otros factores, pero esos no los quería dejar de nombrar. Nosotros pagamos con nuestra vida también esto, los profesionales. Y por eso, vuelvo a decir, no lo quería dejar de decir. Bien, ¿cuál es la propuesta? ¿Cuál es la propuesta y cuál es la respuesta de contención a esta situación? Tenemos que armar una red de contención que tiene que ser tanto de los pacientes y sus familias como de nosotros. ¿Qué les pedimos a los pacientes y a la familia? Primero, que estén atentos a los síntomas de enfermedad de sus hijos. Que no esperen dos, tres o cuatro días para consultar o para hacer algo. ¿Qué es lo segundo que le queremos decir? Por favor, muchos tienen pediatras de cabecera. Hoy en día hay mucha conexión virtual, digamos, que se puede utilizar para que podamos dar respuesta de contención y de atención a estos pacientes. Entonces, todos los pacientes que tengan pediatra de cabecera, que traten los padres de ubicarlos, de hablar con ellos, de tener alguna primera atención, aunque sea virtual, para guiar en la atención de sus hijos y que no consulten tardíamente. En el caso de que eso no pueda darse y la preocupación exista y el paciente necesite una atención, se puede referir al hospital. ¿Qué es lo que va a pasar en el hospital? En el hospital armamos una red que va a ser administrativamente registrarlo, porque es un paciente que consulta al hospital, y que no se puede negar ningún tipo de atención en un hospital. Y va a haber una evaluación por un enfermero de pediatría, que no es el médico. O sea, el enfermero de pediatría no va a ser una atención médica. Va a ser lo que puede hacer un enfermero, que es una evaluación y un triage. ¿Qué es un triage? Es clasificar al paciente cuán urgente y cuán bien o mal está este paciente. Entonces, se le va a hacer un control de signos vitales, se va a preguntar al progenitor o a la persona que traiga a su paciente qué es lo que le pasa, porque viene, desde cuándo, como para poder clasificar a este paciente y dar paso al siguiente escalón, que es decir, bueno, este paciente tiene algo urgente, tiene algo muy urgente, y si es así, el tercer escalón es el médico clínico de adultos de la guardia, que no es el médico especializado, pero es un médico. Entonces, entre el enfermero y el médico clínico, podremos determinar ya si es necesario un tratamiento, si se puede instaurar acá, si es necesario hacer algún método diagnóstico, un laboratorio, una radiografía, una consulta a un interconsultor, como puede ser un traumatólogo, un cirujano, ¿sí? Y después, si se necesita, ya ahí sí, el último escalón, si se necesita una atención especializada, sí o sí, por servicio de pediatría, vamos a tener que derivar al paciente a los hospitales provinciales que nos sostienen a nosotros en esta contención, que son el hospital de Pergamino y el hospital de Carmen de Areco. Esto es lo que vamos a hacer, es lo que tenemos para ofrecerles, es para ustedes y para nosotros, tenemos que convivir en este tiempo, nosotros seguimos trabajando en tratar de suplir todo este déficit, pero si no se ha podido es porque no contamos con los profesionales necesarios. Pero esta contención la vamos a hacer, la vamos a armar con ustedes, los vamos a asistir en todo lo que podamos y lo que no podamos, lo tendremos que derivar y pedimos colaboración, pedimos paciencia, tanto en las familias, porque es lo que necesitamos. Acá no somos unos contra otros, somos todos para todos. Así que bueno, yo no tengo nada más que decirles. Darío, ¿vos querés agregar algo? No, creo que ha quedado un poco la idea de poder llevar y conseguir algún mecanismo de respuesta ante una demanda de una consulta pediátrica mediante diferentes situaciones y saber que comentarles que seguimos trabajando en búsqueda de solucionar y poder completar estos casilleros que día a día nos encontramos con estas falencias. Les pedimos esto, la colaboración y la paciencia para poder ayudarnos a ayudarnos entre todos.